hola parceros todo bien estamos acá de vuelta en una con que es normal en no sé si es la tam o en ea creo que es que es la tam estamos esta vez con sila de mid que estoy practicando mid porque es muy probable que el próximo año juegue de mid entonces pues nada estamos aquí practicando un poquito estoy con scuddy que es candy pero tiene el micro malo entonces por ahora se lo voy a hablar yo empece con soulstone y con el tiny trinket porque después creo que esto va a ser un divin ruin por el rack que tengo en medio para evitar un poquito que se cure y yo creo que él va un poquito mejor en early que yo vamos a terminar esto él les aviso que les va debe estar ahí uff no estaba a rango uy nos dio a los dos tiene un buen uno ellos como que van a pushar primero el thor ya está haciendo esas midcamps está un poco desesperado el thor ah no 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 está acá bueno ahí nos llevamos la fearblood se puso un poco loco el thor ahí y vi que gasto el uno yo ya la vi un poquito clara da igual ahí a willis arriesgo más de lo necesario uy a ver que va a hacer ra no me hace presión entonces puedo no me hace presión y estaba más de ser dependiente de la de la willis que era lo que estaba haciendo ahí me empané bueno igual yo saqué la fearblood y le llevo un poquitico aunque eso no estuvo bien ahí aparte el ra está un poquito más farmeado que lastima oh que lastima oh hijo de puta oh un aviso que está misiando el el ra y lo dicho yo soy de más de let game ra no tiene mucho early pero desde luego si tiene mucho más que yo vamos a hacer esto allá en la en la suelo está el dios nuevo este uff pensé que no se iba a a teleportar el thor ahí está ahí está el hog el hog también de mi compañero entonces no hay riesgo de fallar el uno le hago bastante poke se quedó ayudándome básicos yo tenía skills uy a ver que no me salen los básicos acá creo que le podríamos robar uff el thor está nivel 3 me entraba una ulti del ra uff 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 ah no esperaba ese bicho ahí la verdad no se que me hizo tanto daño pues nada nada me hizo daño yo creo que yo estaba como low uff 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 bueno toca jugar un poquito más safe ese pero es que mira el thor lo que está haciendo nivel 3 uff 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 vamos a farmear aquí y ese thor está super atrás para ganar un poco más uff un poco más uff 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 al nuevo le esta dando muy duro a la Docuane ya se lo has oliao 2 veces Voy a hacer mi buffo y las backcams. Mira, me ha llegado el Ra. Acá viene el Ra. Me vio ahí. No sé ni cómo me vio. Mira, me vio. Mira, me vio. Uf, mira, me vio. Uf, mira. Uf, uf. Uf, uf. Uf, me rota este bicho. Nos faltan wards. Ah, qué lástima. Había fallado esa ulti ahí. Bueno, como lo dije apenas estoy practicando el mid. Recién estoy empezando, entonces no estoy muy fino, pero por algo se empieza, ¿no? Tampoco tengo un ping bastante bajito. Creo que esto es la TAM. Pero a mí normalmente siempre me va mal en la TAM este ping. Uy, ese Fauner se está arriesgando. Un enemigo ha sido escravado. Tu torero medio está bajo ataque. Se quedó ahí de frente mirándolo nada más mientras lo mataba. Sí, estoy muy un poquito. Un desacierto del compañero. Un enemigo ha sido escravado. Cuidado. Tu torero izquierdo está bajo ataque. Tu torero medio está bajo ataque. Un enemigo ha sido escravado. Tu enemigo ha sido escravado. Un enemigo ha sido escravado. Una bomba. ¿Cómo era tu? De la TAM! Estoy tranquila, eso va a hacer. Yo lo he hecho. No, 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 la comba muy mal Qué rabia, hombre Bueno, vamos a late A ver qué se está haciendo el run No empezó ni siquiera stacks Se va a hacer cooldown Se va a hacer cooldown ya No, 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 no Por ahí escucha el run En la gol no creo porque Se van a mixta por acá Ya, ya sé que acá está Ahí está Ah, no alcance a tirar el 3 Bueno, igual ya me estaba esperando Thor Ah, es que necesitamos wards Leí, acuérdate de comprar un wardsito para ponerlo por ahí Arriba El de abajo Ah, lol También sería bueno por acá arriba Porque es que no estamos viendo cuando nos vienen Pues pues abajo Si los ponemos siempre abajo Significa que vamos a estar siempre bajo Torre Y así es muy complicado Bueno, igual en general vamos No vamos bien Sobre todo el autocuán La está cagando mucho en la solo Que bueno, pero no Todavía no sé qué tal vaya ese dios No tengo bits Me está dando la vuelta el boelra A ver Si me supongo que el rastra por acá Hacemos esto ¿Verdad? ¡Easy! me puse a poder moverme muy random a ver si el torce se decide también a tirar la ulti random bueno ya tenemos el Aegis creo que va a comprar Dynide in Ruin ya después vendría la penetración es que lo que le saca el nuevo nivel 17 al minuto 12 no madre ya ves tu el ratame me saca un nivel a mi y ya me saca oro también hace un momento yo estaba por encima ahi esta mi rojo pero me supongo que me lo van a robar ahi esta posible que en otros estandos me roban el rojo a ver ataca play nat ah 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 estoy construyendo sacos ya tengo pal Dynide in Ruin a ver no mortillo defensivo ahi lo hizo bien el torce esto me vaqueo lol me cancela el back ahi ya lo había visto hijueputa hombre creí que no llegaba es que estaba todo el mundo allá estaba Lay Sanami y me mató tienes a ver his el rey la cago porque estaban en plena teamfight se fue a ver esto ya lo hicieron Utilizó la invisibilidad del helado para desplazarse. Bien, pues no vamos tan tan mal. Aunque mira el nuevo por allá sobre Aho. Un alivio ha sido desplazado. El enemigo ultimo está desplazado. Retriez al medio camino. Tu torero medio está bajo ataque. El enemigo está perdiendo derecho. Ya tiraron el tier 2. Tu torero medio está bajo ataque. Yo no me había matado a este. El enemigo está bajo ataque. Lo dio al enemigo. El torero le va a caer por allá al fondo. El enemigo está bajo ataque. No se mueve al enemigo. El enemigo está bajo ataque. No se mueve al enemigo. No se mueve al enemigo. Se mueve al enemigo. Ahorita mismo me tengo que preocupar por intentar farmar y el lado que está haciendo allá, estaba escapando Se vuelven muy locos Y ojo que todos están vivos, mejor tirate ya para atrás Se vuelve, ¿no es? Se vuelve, ¿no es? Ahí voy pero no creo que llegue Y yo he sido esclavo ¡Retrie! Ah Utilizó teleport ¡Ahora! ¡Vamos! 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 cuidado cuidado ya se lo hicieron entonces sal mira mira ese mira ese que viene a hacer aca sal 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 ahí esta la rata a ver tengo ult igual no me pongan mucho de andariegos no aaaah en la ulti es inmune entonces no la pude entrar o eso por lo menos escuché decir a warchi aaaah despierta seguidme ultimo us vende todo vende todo A ver Pues le estamos resistiendo Más o menos bien, a ver No, no lo es, va a que Yo no me muero ¿Será que están haciendo fire? Probablemente Uy Podemos atacar 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 Vamos a ir, chiquito Atacar 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 Ya, yo creo que podríamos hacer la G.O.A ver si vienen. A ver, le gasto ya. Pueden salir. Pero si viene este mal lo podemos matar. Se pone... Es gracioso. Ya tenemos que ir a mirar el fire. No creo que me... Me falta un poquitico para el Tabuti. Si hubiera vendido el starter a lo mejor... Bueno, igual creo que ni me alcanzaba. Pero quiero wards, entonces espero un poquitico más. Yo voy con una build de muy poquito aguante. Así que estas incursiones así en la jungla son muy peligrosas. A ver, este man acaba de... De tirar ahí unas habilidades. Si hubiera volteado lo hubiera matado, pero no lo pensé en ese momento. Ya estamos haciendo daño... Ahí. Ya hice mucho daño. Tiene que morir, pero... El lado Kwan. Tiene que morir. Uff. Creo que podemos seguir atacando acá. Uy, esta ya gastó la invisibilidad. Buena. A ver, será que... Atacamos a la izquierda. 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 Es mejor atacar a la izquierda en vez de a la izquierda. Porque aún tienen un rack que nos lo puede robar. Mejor hacemos esto y ya está. A lo mejor podemos seguir. Atacamos a la izquierda. Tu equipo ha destruido una torre de izquierda. Atacamos. Woooo. Bueno, son beats. Ahí los cojo a varios. Uh, a los 3. Entonces, ahí vamos, ahí vamos. Retreat, completado. no, no fuimos capaces, pongo un guard por acá, mira alguien teleporto acá, alguien teleporto acá uff, creí que le iba a caer encima, la verdad no es el funcionamiento de esa ulti a ver el torque a donde viene uff, les hice mucho daño le hice al sal uy creo que estoy muerto ayy por que arme ahí la cagamos porque había que salir y ya que no creo que lo podamos defender, creo que acá lo vamos a defender y... le siguen dando, le siguen dando ayy no, no me había dado cuenta que ellos tenían hogs el Thor, lol, Thor teleporti no, ni siquiera tiene a Aegis Aegis ni Bits es cierto también que el... la opa no estaba muy fino tu izquierda Fenix ha sido destruido tu Fenix ha sido destruido tu Fenix ha sido destruido no, no, no se murió uy, lol, por que no salto o algo así salto o algo así ah, GG ah, igual estuvo buena la partida pues siempre estuvimos por detrás pero estuvimos guerreandola no, no nos... no nos estompearon pues igual ese dios nuevo yo no creo que sea tan potente o bueno, por lo menos Warchi no dice que es tan fuerte sino que... yo creo que es más que todo el desconocimiento de... del otro que va a ser ese dios bueno, estuvo interesante vamos a ver un poquito... yo estaba haciendo una build de... bastante daño a pesar del Divine Ruin no sé a cuanto poder mágico llegué 730 mmm, tenía bastante, bastante verdad, yo no sabía que había máximo de poder mágico eso yo no lo sabía bueno, y a ver... 36k de daño, hice muchísimo daño estuvo bastante... buena la partida bueno, parceros, pues ya estaré eeeh... subiendo videos de mid, también de jungla porque la jungla a mi me sigue gustando mucho pues nada, si les gustó ya saben que le dan me gusta porque me gusta cuando les gusta también si no lo han hecho se suscriben subo videos constantemente y lo comparten con sus amigos y con toda su familia pues nada... amigos... nos vemos en la jungla hasta luego